Hola, bienvenidos al canal. Hoy les voy a contar por qué me cambié a Fujifilm. Yo tenía una cámara que era una Canon X-T2i y bueno, de esa cámara vi el salto a esta que es una Fuji X-T20. Cuando recibió a cambiarme, no sabía qué cámara escoger. La verdad es que pensaba también cambiarme a un modelo más reciente de Canon. Pero empecé a investigar y en ese tiempo, estamos hablando del 2018, hace dos años, las cámaras mirrorless estaban empezando a salir en el mercado y muchos fotógrafos estaban empezando a usarlas y decidí investigar respecto a eso. La verdad es que me tocó con muchos comentarios malos que decían que las cámaras mirrorless no tenían muy buena calidad en las fotografías porque ya no tenían este espejito de lecturador mecánico, sino que solamente incorporaban un visor electrónico que es ver a través de esta pantalla y también a través de la mira, pero de manera electrónica. La verdad es que con estos dos años que la han usado, no he sentido esa diferencia en la que hablaban en reseñas y en videos sobre las cámaras mirrorless, una de sus grandes ventajas es que como ya no tienen este espejón, estos mecanismos, pues son cámaras más delgadas, más compactas, que pesan menos y que cuando necesitas usarlas durante tu jornada es larga y no te cansa en tu cuello por estarlas cargando y tampoco te cansa en tanto tu mano por estarlas sujetando. Esa es una gran ventaja de estas cámaras. Otra ventaja que yo encontré y que me sorprendí mucho cuando me probaron esta cámara fue cuando los niveles de ISO se pueden alcanzar, que son de estos 52 mil en este modelo y bueno, porque me sorprendió, porque mi cámara antigua, la cámara, pues yo tenía valores más reducidos y si tomaba una fotografía con ISO 3200, automáticamente ya me aparecía con ruido, con ese granulado y no eran fotografías muy nítidas como lo son ahora con esta cámara cuando yo tomo con ISO 3200, son fotografías realmente nítidas que no aparecen en ningún rasgo de ruido digital. La razón número 3 que yo encontré para cambiarme a este modelo de cámara fueron sus puntos de enfoque. Tiene más de 300 puntos de enfoque esta cámara y bueno, realmente ninguna foto te va a sentir desempacada. Vas a enfocar los objetos que tú quieres realmente y eso también es una gran ventaja, además de que tiene este control aquí, como lo puedes cambiar rápidamente entre el enfoque continuo, el enfoque estático o el enfoque manual, no tienes que estar viendo las configuraciones de los menús. También este lente es otra de las razones por las que yo cambié este equipo. Yo estaba buscando un lente que fuera un tanto versátil y este lo es, este es el lente que viene de equipo con esta cámara, que es el 18-55, su apertura mínima es de 2.8 y su apertura máxima es de 22. Es un lente acércico, como lo son la mayoría de los lentes públicos. Y bueno, este lente reduce la aberración cromática, son infinitivos. También eso va a ayudar mucho a tus fotografías. Y por último, la quinta razón que a mí me encantó de estas cámaras es que tienen simulaciones de película. Así como los filtros que hay en Instagram, que puedes ponerle a las fotos, bueno, pues esta cámara ya incluye algunas simulaciones de película. Entre las que más uso está la simulación crom y la simulación astia, pero también tiene simulaciones monocromáticas, que tiene una simulación sepia y actualmente en modelos más recientes como la XT30 ya tiene la simulación que se llama Eterna. Estas simulaciones para que te siguen, bueno, si tomas muchas fotografías, puedes configurar desde un principio un tipo de simulación que te da colores específicos y cuando tú ya vas a trabajar con tus fotografías en tu revelador digital, en mi caso que es nylon, bueno, pues ya no tardes tanto tiempo en igualar colores o en igualar luces porque todo eso ya lo vienes con curas desde tu cámara. Para finalizar, bueno, pues los pros, como ya les había dicho, es el ISO, en primer lugar, los altos rangos que puedes manejar con esta cámara, las gamas de colores que son más reales, son más lívidos, por decirlo de alguna manera, y también está el rango dinámico, del que no había hablado como una razón, pero que después lo descubrí. El rango dinámico de esta cámara es muy bueno, puedes estar tomando fotografías a un paisaje en un día soleado o en un día nublado y no pierdes todo ese tipo de información que a veces es importante entre las luces y las sombras. Y también, algo que me gusta mucho es que puedes configurar los diales, este dial que traen enfrente y el dial que traen en la parte posterior, así como este botón y todos estos que están aquí, tú los puedes configurar de la manera que tú quieras, con las funciones que tú quieras, son teclas rápidas que tú puedes seleccionar una función y automáticamente se activa sin necesidad de que tengas que ir a menú y buscar todas estas opciones. Y por último, también les mentiría, si no les digo que lo que me llamó también la atención es el diseño retro vintage que tienen estas cámaras de Kuki, son muy bonitas a la vista, eso también fue un punto a su favor para que yo seleccionara esta cámara. Y uno de los contras o de las cosas que no me han gustado durante este tiempo que yo he usado Kuki Fin, pues es que las baterías, la verdad, le rinden muy poco, hay que tener varias para que estés cambiando entre una y otra y también siempre llevar tu cargador, porque sí se consumen muy, muy rápido. Otro contra, que a mí no me lo parece porque la verdad mi mano no está grande y puedo sujetar bien la cámara, es la empuñadura. Hay muchos fotógrafos que se quejan de eso en las cámaras meros porque las empuñaduras se redujeron, generalmente las de DSLR son más gruesas y puedes agarrar mejor la cámara. Pero bueno, te vas acostumbrando también a este tamaño y a este peso. Cuando iba a comprar esta cámara también, el que no estuviera sellada, el cuerpo no está sellado contra polvo y contra salpicaduras, era una de las razones que sí me detenían un poco porque me preocupaba que me fuera a entrar polvo, arena, agua, cualquier cosa, ¿no? Y se echara a perder que ya no funcionara. Pero hasta el momento ha estado muy bien y espero que este video les haya servido. Si es así, no olviden suscribirse al canal, es muy importante. Y también seguirme en las redes sociales, estoy en Instagram y en Facebook. Nos vemos en el siguiente. Gracias. 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 Gracias.